Regresamos a la UNAM, esto es lo que está pasando ahorita. ...la Comisión de Género y en lo que próximamente habrá en el Consejo Universitario. ¿Cuáles son las nuevas peticiones de este pleno? Específicamente, ¿cuáles son? Se están haciendo, se están recibiendo, son situaciones que no se, que se adicionan a la respuesta presentada y en su momento les vamos a dar lectura. ¿Pero cuáles son? ¿Qué tienen que ver? Las vamos recibiendo, entonces si nos dan brevedad, no las podemos, en su momento se va a dar público. Se está recibiendo el documento y en su momento se dará del conocimiento lo que pidieron en la propia respuesta. ¿Cuál es lo nuevo? Vamos a retomar todas las peticiones, lo que sí les puedo decir es, estemos atentos a las respuestas. La universidad está actuando, realmente está dando atención a todos los pliegos y estamos replicando las acciones que se pronunció el rector hace un par de días. ¿Perdón, ante el territorio secreto o hay alguna razón por la cual no nos la puedan dar a pliegos? No, simplemente lo acaban de recibir y no queremos obstaculizar su atención. Lo vamos a recibir, lo vamos a pasar a las autoridades y en su momento nos vamos a pronunciar. ¿Cuál fue el momento que les pidieron hace un momento por el que se retiraron? Los alumnos manifestaron de la respuesta a su pliego anterior y lo único que hicimos fue, les proporcionamos los medios y una copia de la respuesta que publicó la Dirección de Comunicación Social a través de un boletín UNAM, el pronunciamiento oficial, se los dimos a los alumnos. ¿En cuánto tiempo van a responder todos estos, dijo inmediatamente cuánto? Estamos presentando y a la brevedad esperamos en un par de días estar ya dando contestación. ¿Mañana en la mañana se miró de dos años? ¿Está descartada la posibilidad de que tomen nuevamente la escuela? Las actividades se van a desarrollar tal y como se ha manifestado en Comunicación Social y le vamos a seguir dando atención. Quiero insistir porque ya sabemos que quieren más atención en los casos de violencia, atención en el servicio médico, pero ¿qué es lo nuevo específicamente que los hizo venir hoy aquí? Todas las peticiones de la comunidad, no importa las veces que la presentan, las vamos a atender. ¿Cuáles son las nuevas? Yo sí le quiero insistir porque nos vamos a... Estamos recibiendo el pliego, entonces yo lo único que pediría es que estemos atentos. Son cuatro puntos que vamos a dar respuesta a estos cuatro puntos y en su momento permitan que la universidad se pronuncie sobre él.